El Señor dice, Dios te bendiga, me mando. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que el amor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, me mando. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, me mando. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que el amor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, me mando. ¡Ya lo ven, amiga!